Yo with that kid, es 21 en la motherfucking house Bendecido por Alejandro y malicido por Fabián Soy de los poconeros con el contenido pa' rapear Barra siempre pura como pura paz igual Soy de pura ya no es pura si paso por mi lugar Soy un escritor que no disfraza lo que vive Y que nadie me ha tirado porque nadie sobrevive Estuve noches en vela en la esquina con los pibes No hay barrio que no camine, no hay un beat que no domine Soy demasiado bueno para estar en mi ciudad Pero el que amo mi ciudad y yo rapeo de mi ciudad, bro Tengo un estilo y un pique de 21 No hay un negro que se compare ni que llega a mi lugar Los negros más la tanda y en mi barrio más la fama Si me gusta más la fama y tu puta se la hizo sola Yo le rapeo siempre contando las noches locas Que viven los pibes malos, peso pesado y peso mosca Si se puso atrepido le hacemos una en la boca Si la polica es sola porque alguien abrió la boca Yo no duermo mucho saben como es la cosa La vida está peligrosa y yo me enamoré de ella Hay raperos pasajeros, hay raperas come verga Hay raperos faranduleros y raperos que no me cierran Hay amigos que se fueron y gente que tira mierda Esa puta no te quiere pero llegan puta nueva Ya te dije, no quiero fama, mami, tráeme la plata Contando siempre la paga y te juro que no me canso Yo no vivo de tu bravla, yo no vivo de mi encanto Hoy tengo una Jordan 4 y antes andaba descalza ¿Y qué? ¿Qué es lo que? No estamos en la USA, nigga You said my name, nigga To run away Yo me he dedicado a padre haciendo plata Y tengo sed Ayer compré una Louisville con 15 gramos en los pies Y ya lo sé Dime algo que no sepa, cuéntame Si no la pegué antes fue porque me enamoré De una puta blanca y una rubia como miel Pero sigo rapeando, siempre subo este nivel ¿Y qué? ¿Qué es lo que? No estamos en la USA, nigga You said my name, nigga To run away Yo me he dedicado a padre haciendo plata Y tengo sed Ayer compré una Louisville con 15 gramos en los pies, negro Y ya lo sé ¿Qué es lo que? 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 ¿Qué es lo que?